Sencillamente se está haciendo el trabajo, la Policía Nacional en su labor cotidiana y como siempre, y más en este caso investigación, agota el proceso todo apegado a los reglamentos y respeto a los derechos humanos y la dignidad. La Policía mantiene un amplio dispositivo policial desplegado en la zona de Cambita, San Cristóbal, para apresar a la quema, el fugitivo más buscado del país, señalado como cabecilla de una peligrosa banda armada a la que le atribuyen diversos delitos como sicariato, microtráfico e invasión de terrenos.